Ahora no hemos desayunado todavía, qué ganas que tengo de ir al Mercadito Nuevo. Cada uno de los puestitos ahí que ofrece tantas cosas deliciosas. ¿Quién pudiera ir tal vez y traernos algo rico para desayunar iniciando septiembre? ¿Quién más, pues, señora Mérida, que yo? Usted siempre, Camba Futuro. Aquí estamos, y al encuento, ¿sabe qué? Con Don Comercido. Don Comercido, comente, ¿no? Está allá, dice Angélica, deseando algo. ¿Qué me recomiendo, tal, lo típico que le puedo llevar? La tablilla de leche para endulzar la mañana. ¡Me encantan las tablillas de leche! ¡Me encantan! Oye, ¿esto cuánto me vale y cuánto me cuesta, amigo? A dos bolillas. Mira, dos pesitos. Bueno, le voy a llevar dos, entonces. Oiga, ¿qué más le podemos llevar? ¿Esto de acá qué es? Es un empalizado con maní. ¿Esto va para Gracielita? Sí, para ella. Porque estaba un poco flojita. Le tomo, me voy a regalarme maní. ¿Qué más le podemos llevar allá, digamos? ¿Qué me recomiendas? Tenemos los chiel dulces, los paraguayos, los panquetes. Ah, no, paraguayos. Le cuesta una vez a Angélica. Me dijo, mira un paraguayo, dije, para llevarme a la parte del crito. ¿Para qué le dije? Paraguayo, me dijo. Ay, acá está futuro. Escuche, escuche. Biscoche de maní, mire. De maíz, no de maní. Linda, pelada. De maíz. Ya, espere, sí, es que quiero saber que hay algo blanquito acá, esto de acá. Espere, mire, este de acá, ahí en la esquina, donde está el señor, frente al barbijo, el señor, en una, eso, en unos paquetitos blancos. Eso, eso, ¿qué es? Lo anterior. Esto, ¿qué es? Pistacho. Almendra con coco. Almendra con coco, Beli. Qué delicioso. Bueno, ¿será que, por favor, le puedo encargar algo, Campa Futuro? Para el resto, ¿qué le podemos llevar? Bueno, hay cuñas peces, hay bizcochos. Ah, esa que llévales. Me va a traer algo. Biscochito. Campa Futuro, ¿me va a traer algo? Por supuesto, señor Angel. Anabel, perdón, que a veces se me excusa las palabras. Le vamos a llevar para Anabel, ¿qué le podemos llevar, oiga? Un majar blanco. Un majar blanco, oiga, mire. Imagínense para que se le ponga. Oiga, yo le di 20 pesos, hombre, para que me traiga algo. Campa Futuro le di 20 pesos en la mañana para que me traiga. ¿Qué haces, doña Cota? Va. Olvidarte los pedidos. Ay, ¿sabes qué? Es que sí te busque en el carretón, me vine. Y me estaba llevando para la otra vida. Seguro, parece que se vino. Oiga, hay chive también, por si quiere llevarse. El otro día vino un amigo, venía a mi casa, pues, mía, grandota tu casa, mire. Yo le dije, pasaba algo para el hall. Le dije, no, aquí en las hombres. No, 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 no. Oye, ¿lo que iba a estar tocando? No, pues ahorita le echamos la música. Ay, porque cuidado, ni digas le echamos porque te entiende mal, Mario Hígado, y te va a echar ya para no. No entiendo nada más, pero usted mejor así, para que nos turbemos. Oye, Mario Hígado, ¿cuánto tiempo vos trabajando aquí en Santa Cruz? 42 años. 42 años. ¿Cuántos han comido acá de tu mano? De mi mano han comido presidente, ministro, artista, extranjero, deportista. Y siempre con su yapa, ¿no? Ustedes, humadistas. Oye, te pregunto algo, ¿Ernesto Moreno ha venido a comer alguna vez o no? ¿Ernesto Moreno? ¿Ha venido? Ustedes, ¿cómo pide? Te dice, le dijiste vos que de revuelto a Dios, y te dijo, así es, Mario Hígado, te dijo. Píjense para mí, me dijo. Toma tu bandera, Mario Hígado. Un beso para Mario. No, pero yo me voy a dar unas tres. Ya te voy a traer más clientes. Te he traído la tambora, mira, la tambora se viene a comer. Pero usted pide, venga, venga, mi amor, no se quede solita, venga. No se preocupe, acá hay para desayunar. Acá está su masaco de yuca. Hola. ¿Y esa cuya hija es? ¿Y esto? No, no, no. ¿Será que me puedes dar una explicación? No, no, sí. Escuchame, ¿por qué no vas a ver a la plaza? Dice que está lloviendo. ¿Sabes qué? Creo que le quería estar con vos, mira tu flautina, me voy con el de allá. Vaya, hola. Mira lo que tengo. Ay, qué, miren cómo está ese suhorneado, mi reina. Como siempre, esperando un té calientito. Ya te digo, ya. Le presento a ella a mi Wendy, ella me hace mi buen día. Ella ha sido mi reina del carnaval de Guay. Oye, mira lo otro allá comiendo también todavía. Pero, hombre, no pierden el tiempo. Deberían ser la banda Pelegrini ustedes, la tambora Pelegrini. No pierden el tiempo. Oiga, mi Wendy, ¿qué tenemos para este vino acá? Mira, tenemos cuñapé, cuñapé frito, masaco de charque, empanaditas fritas. ¿Y usted lo ha molido ese masaco? Obvio, claro que sí. ¿Usted lo ha machucado? Sí, lo he machucado. Oiga, ¿sabe qué? Yo me acuerdo cuando la conocí a Wendy en una desgracia, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Su marido había muerto, entonces ahí la conocí. Qué desgracia hacíamos nosotros. Pero bueno, dio pie a todos, digamos, ¿no? Sí. Y quiero también agradecer a don Emilio, que está aquí presente, por estos deliciosos horneados. Muchas gracias, don Emilio. Oiga, este cuñapé es bien pecoso, ¿no? Sí, está pecoso. Me acuerdo cuando yo era niño y me dijo el párroco de la iglesia, ¡peca, hijo! ¡Hasta en la espalda! ¡Ay, Dios mío! Oiga, cama futuro. Dígame. Nosotros nos vamos a turnar para ir cada uno de nosotros un día al Mercadito Nuevo. Yo específicamente quiero ir al puesto de la entrada donde está usted, de los dulces, porque hay muchos dulces típicos cruceños del oriente, también de otras partes, de otras regiones, del oriente boliviano, que hay mucha gente de las nuevas generaciones que no conoce, así que me gustaría mucho también ir y mostrarles. ¿Usted, por ejemplo, conoce el virulo, Graciela? Claro que sí. Uno de los dulces típicos de que se envuelven en papelitos. Por supuesto. O en periódicos, son muy ricos también. Y que vendían a la fuera del colegio. Claro, muchos, muchos dulces típicos que quiero mostrarle también a la gente, así que yo voy a ser la primera en ir. Yo he intentado en casa preparar una ensaladita de fruta, pero para mí es muy superable la del Mercadito Nuevo. Uno elige si quiere con yogur, si quiere jugo de fruta, yo le pongo con grosella. ¡Ay, señor! Y aparte, uno puede ir en familia, el papá no sé si quiere comer hígado, si la mamá quiere comer horneadito, si no quiere ensalada de fruta, hay tanta variedad, porque son manos que cocinan con amor. Hay que ir a apoyar. Hemos quedado con muchísimo antojo de lo que acabamos de ver junto a Canva Futuro. Y como lo decía Angélica, lo ratifica Anabel, hay que salir de a poquito y visitar estos mercados. Realmente nos lleva a comer delicias propias de Santa Cruz de la Ciudad.